Duro enfrentamiento entre la vicepresidenta del gobierno y la portavoz del PSOE en el Congreso, tanto en el hemiciclo como en los pasillos. El Partido Socialista ha acusado a Sánchez de Santa María de haber recibido 600.000 euros contando sobre sueldos. La vicepresidenta asegura que siempre cobró nóminas declaradas. La vicepresidenta del gobierno ha asegurado que nunca ha insistido, nunca en su vida ha cobrado un sobre. Era su reacción muy indignada después de que un periodista le comentara en conversación informal que Soraya Rodríguez había dicho que la vicepresidenta recibía sobres cuando estaba en la oposición. En realidad, la portavoz del PSOE no ha hablado de sobres. Lo que sí ha dicho es que Soraya de Santa María habría recibido entre sueldos y sobresueldos hasta 600.000 euros. La vicepresidenta ha asegurado que siempre ha cobrado en nómina declarada a Hacienda y ha reprochado a Rodríguez haber recibido dos sueldos públicos durante seis meses.